Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En menos de una hora se registraron tres ataques simultáneos a personal de la Policía Municipal de León que dejó como saldo un elemento asesinado y dos más heridos. Uno de los ataques armados se registró a la 1.40 de la tarde de este miércoles en el Boulevard Vasco de Quiroga, casi esquina con Saturno. A las afueras de varias fábricas de zapatos se encuentra instalada una caseta móvil número 33, perteneciente a la Corporación Policiaca. Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades sobre el ataque. Según testigos, escucharon aproximadamente 50 detonaciones realizadas desde una camioneta blanca que se dio a la fuga. En la caseta se pueden apreciar varios impactos de bala. Minutos después, un segundo ataque se registró en la colonia Jardines de Jerez, tercera sección, en el Boulevard San Pedro, donde un elemento reportó fue agredido a balazos y solicitó refuerzos. Diez minutos más tarde, varios policías reportaron también ser atacados a balazos en la colonia León II. En este hecho, una camioneta blanca de proximidad social resultó con daños por los impactos de un arma de grueso calibre. Fue a través de Twitter que la Secretaría de Seguridad Pública de León confirmó y condenó los hechos. Tras el ataque simultáneo a tres policías, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que el operativo para localizar a los responsables de estos hechos seguirá hasta que los encuentren. Durante entrevista, la presidenta reprobó los hechos y aseguró que ya está en comunicación con la Fiscalía General del Estado y con la Secretaría de Seguridad Pública. Además, prometió que estará cercana a los familiares del policía abatido y afirmó que no dejará sola a las familias de todos los elementos. Además, aseguró que el mensaje a la corporación y a la sociedad en general es que se cambiará el modelo de seguridad, además de cambios normativos y operativos, para poder dar resultados. Sin embargo, no dio mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos porque aseguró no quiere adelantarse hasta no tener todas las partes. Alejandra invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar difundir fotografías e información de grupos criminales porque aseguró que justamente es lo que pretenden dichas organizaciones delictivas. Con 469 contagios más reportados en las últimas horas, la entidad alcanzó ya los 185.353 casos acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Sol de Guanajuato, estos nuevos contagios predominaron en los municipios de León, con 144 más, seguido de Celaya, con 46, e Irapuato, con 40. Del total de acumulados son 3.911 los que se consideran activos y que pueden contagiar COVID-19, mientras que en investigación restan 755. Lamentablemente, las defunciones siguen ocurriendo. Este miércoles suman 17 víctimas más del coronavirus. Celaya y Abasolo tuvieron el mayor número de fallecidos, con 2 y 3 respectivamente. Uno de los fallecidos era un adulto joven de 30 años originario de Pénjamo, no se encontraba vacunado y tenía una enfermedad previa al virus. Consulta la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!